Los comentarios realizados en este programa son responsabilidad de quien los emite. Este contenido está hecho con el único fin de entretenerle. Si usted es de los que se enoja por lo que dicen otras personas, le recomendamos cambiarle en este momento. ¡Buenos humos! ¡Qué tranza muchachas, muchachos y muchachas! Bienvenidos a este nuevo episodio de Buenos Humos. ¡Eh! Oigan, y vean nada más a quién tengo de invitada. No viste eso, chica. La neta, nadie lo vio venir. Nadie lo vio venir. Ni yo. Ni yo. O sea, ahorita que abrimos la puerta, ¡Ah, chingano! ¡Ah, chingano! Venía alguien más, ¿qué pido? ¿Cómo? No, sí. Sí, o sea... ¡Yo! ¡Ah, nadie! Es así como en el multiverso que se encuentran así de... ¡Ah, la verga! Así. ¿Cómo se juntaron? ¿Qué pasó? Y siempre tiene que ver con unas mujeres detrás de cámaras las que lo organizan. Siempre, siempre. Siempre, siempre somos, o sea, somos sus muñecos, somos sus, o sea... Los malditos títeres. Podemos tener convicciones, lo que sea, pero ellas deciden dónde, cuándo, cómo... Sí, yo así desde mi mamá, así me trataron. Mundo cuando... Estamos luchando. Bueno, a mi mamá le costó trabajo deshacerse de mí también. Sí, ¿cuánto...? Me sacaron con forceps. ¿Sí? ¿Sí? Para empezar. De mi casa. O sea, ¿sí te tardaste mucho el labor de parto? Sí, me tardé doce horas. ¿Doce horas? Sí. No, yo ya hubiera dicho, ya. Se acabó, ya, o sea... No hay bebé. No hay bebé. A mí cesárea ya, mi mamá. Oye, no dije quién está aquí. ¡Ah! Marcela Lecuona. Oigan, ¿y por qué invitamos a Marcela Lecuona? ¿Por qué invitamos a Marcela Lecuona? Porque Mir no quiso venir. ¿Acaso es porque Mir no ha contestado el teléfono? Yo soy su vocera, yo soy su vocera. ¿Acaso es porque queremos aprender a poner hashtag en Twitter? Ay, salvar a mujeres en Twitter. ¡No! Porque queremos que nos enseñe a ver bien en rosa. Sí, ah, sí, sí. Eso podría ser. Yo casi no uso ese... ¿Ese color? A mí me encanta cuando los hombres usan rosita, como baby rosa. Sí. Baby, qué pocha, ¿eh? Baby rosa. Baby rose. Baby rose. Sí se ven muy sexys. Deberías intentarlo. Llegar un día a tu casa y decirle, amor, ¿qué opinas? Vengo rosado. Vengo rosado. Oigan, no, invitamos a Marcela porque, nada, pues nos interesa sobre todo saber lo que es ser vegetariana. Nos interesa el mundo, pues, de la sobriedad, ¿no? También. No, queremos putazos aquí. Queremos hablar de cosas que han ido ocurriendo a lo largo ya de estos años. Qué pido, ¿eh? No para. No es así de que, ay, apenas fue la semana pasada. No, es como el sexenio de AMLO. O sea, como que dice, siento que ya pasó mucho tiempo, pero es poco. Realmente es poco. Yo tengo seis años. Es que ha sido poco más todo el tiempo que lleva haciéndola de pedo. Sí, o sea, pero es exactamente igual. O sea, yo en el stand-up llevo seis años y medio. Pero siento que llevo, apenas, siento que llevo veinte. Pues, haciéndola de pedo. No, haciéndola de pedo, como el AMLO. Bueno, yo te conozco desde antes. Haciéndola de pedo desde antes. Desde antes del stand-up. Te conocí en la impro. Impro, y luego, para los que no lo sepan, ahí estuve dándoles unas asesorías. Sí, de Impro. Que tenías ahí con Carlita Morales, con Mónica Escobedo. Vamos a estar juntos en la impro lucha. Saludos. Ya van a estrenar en la impro lucha. Estrenamos, bueno, hoy, hoy que está saliendo el programa. No hoy que grabamos, sino hoy que está saliendo el programa. Porque aquí se viaja en el tiempo. Hoy en la noche vamos a estar estrenando en el foro Shakespeare a las ocho y media de la noche. Impro lucha en el foro Shakespeare. La impro lucha en el foro Shakespeare, ahí para que le caigas también. Sí, yo estuve en Impro Sport y la verdad es que son formatos de entretenimiento que no hay en otro lado. Y sí, sí vayan a ver a gente improvisar porque es increíble. Sí vale toda la pena. A mí me encanta la improvisación. Bueno, y desde aquello, eso sí tendrá como que unos ocho años. Diez años. Diez años. ¿Diez años? Diez años, sí. Sí, pues el Impro Sport fue en 2011. Sí, salí del CEA, yo fui a ver Impro Broadway y dije, yo quiero hacer eso. Y me metí con Omar Medina y con José Luis Aldaña. Y luego me dio clases Piolo, y luego tú, Gus Proal. Gente muy talentosa. Y la verdad es que yo empecé a hacer estando porque yo fui a ver un Open, tú y yo. O sea, que tú estabas en el Open y Mónica. Ahí cambió la historia. Ahí cambió la historia. Ahí cambió la historia. De la comedia. Oye, pues bueno, se han suscitado ciertas cuestiones, ciertas situaciones, ¿verdad? Pero son situaciones que han, o sea, que no digamos que ocurrieron hace determinado tiempo, hace seis años o así. En realidad yo creo que vienen ocurriendo desde años y años y años y más bien fue hace poco que se empezó a hacer visible con el fenómeno del Me Too, ¿no? Y todas estas denuncias que existieron, ¿no? Y todas estas, pues, estrellas que cayeron también, ¿no? O sea, directores importantes, o sea, no importantes, importantísimos dentro del gremio artístico allá en Hollywood, ¿no? Productores, este, bueno, comediantes también, ¿no? Que al final que, o sea, empezaron a suceder estas denuncias, que es la cuarta ola del feminismo, y nadie, como que nadie fue un shock. O sea, también está en su 4T. Está en su 4T. Por eso estamos tan peleoneras. Al rato vendiendo playudas nosotras ahí mientras marchamos. Pero justamente yo creo que, o sea, sucedieron estas denuncias y ninguna mujer o ningún hombre fue como, oh, what a shock. Un productor de Hollywood pidiendo esas cosas, como ahora lo que pasó con Luis De Llano y Sasha Sokol, ¿no? Es como de, ah, nadie se sorprendió. Bueno, aquí cuando abran la cloaca de Televisa, ahí yo creo que, puta madre, las que se van a... Ya se está abriendo. Ya se está abriendo, y yo pensé... O sea, que caiga Luis De Llano, o que por lo menos sea señalado, ya es algo fuerte. Yo, yo pienso que se ha tardado, y yo creo que ha sido controlado el hecho que se ha tardado, porque... Yo creo, es que Televisa es muy poderosa. Es muy poderoso. Señor Televisa es muy poderoso. Mi casa Televisa, ay, mi casa Televisa, ni sabe quién soy. Tú estuviste ahí, seguramente a ti te tocó presenciar cosas ahí. Pues no, ¿eh? O sea, lo más chiste, yo lo platicaba hace rato en un podcast que justo creo que el mundo del stand-up es todavía más hardcore que en el de Televisa. Ok. O sea, siento que en el de Televisa hay una cuestión de mucho abuso de poder, obviamente, pero también hay una programación, había una programación en las actrices también de que eso es lo que tiene que pasar. Si quieres, ¿sabes? Ok. O sea, como que ese es el paso que se tiene que dar si es que quieres. Y... ¿Y por qué lo haría más hardcore el stand-up, por ejemplo? Porque creo que no, por lo regular son groupies, o son fans, o son las mismas comediantes, que pues les da miedo, como que no saben qué pedo. Yo creo que pasa el tiempo y una mujer se va dando cuenta con esta información. Pero digo, ¿no tendría más poder los de Televisa en ese aspecto? Sí, pero ya está siendo protagonista de la... O sea, es que es a lo que voy. O sea, ¿por qué no una actriz diría, verga, es que si no hago esto, me corren? Yo creo que ya está pasando. O sea, que es más o menos el mismo miedo que podría haber en las comediantes. Claro. No sé si lo mencionas. ¿Qué está pasando? O sea, yo creo que ahora nos damos cuenta las mujeres así como, ¡Ah, esto es violación! ¡Ah, esto es acoso! Primero, creo que en una misma, ¿no? En una misma dice, ¡Ay, soy súper machista, soy súper misógina, soy muy violenta, soy muy esto, soy muy el otro! Y te empiezas a dar cuenta y entonces empiezas a trabajar en ti. Y dices, ¡Ah, chinga! No mames, yo también lo repliqué, yo también lo hice. Te perdonas, todo un proceso. Y luego lo ves en tu entorno, en tu casa, en tu familia, con tus amigos. Y después lo ves en tu trabajo, ¿no? Y yo creo que ya después lo ves a magnitud, a una escala, que todo está para que funcione así. Entonces hay mucho enojo, mucha impotencia, mucha tristeza. Y a la vez no poder decir como, al final nos necesitamos todos, ¿no? Porque creo que es el mismo sistema que oprime a los hombres. De tienes que ser el sostén de la casa, tienes que ser el macho alfa, tienes que tener sexo para mostrar que eres un macho. Y todas estas presiones de también cómo lucir y cuánto dinero tener. O sea, al final, sí hay un porqué el sistema está hecho de esa manera. Para que todos tengamos, seamos inseguros, todos tengamos miedo, todos tengamos, o sea, sí hay todo un porqué. Entonces, ya cuando pasas todo ese proceso, dices, ok, yo ya lo entendí, yo ya lo sé manejar, yo ya puedo encontrar lugares donde hacer mi trabajo, yo ya todo, pero hay muchas que no. Entonces, ahí yo creo que ahora las actrices, por ejemplo, en Televisa, saben que si un productor se pasa de lanza, ya pueden denunciarlo. O sea, ya... Pero antes no sabían. Antes no sabían, porque es como de, ¿cómo voy a ir en contra de Emilio La Rosa? Claro. No, es que, por ejemplo... Me van a tumbar la carrera. Ya dijiste que el stand-up es más hardcore. Sí lo dudo, porque Televisa, bueno, ¿eh? O sea, los productores... O sea, lo de Luis de Llano yo creo que es la punta de la isla. No es nada, yo creo. Y aparte hay una cuestión como que todo tiene que llegar a una cuestión como con la pedofilia. Es una cosa súper rara, súper hardcore, porque se nos olvida que era una niña de 14 años. Entonces, creo que es lo que más duele y es lo que más tenemos, lo que más nos atraviesa casi a todas las mujeres, que es el abuso infantil, es el que estar con alguien que confías y todo eso. Y además te das cuenta que, pues ya cuando te das cuenta que esto fue este pedo, ya es muy tarde. Y ya cuando hablas dices, ¿por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no fuiste al MP? Porque ya no, pasó hace 10 años, amigo, tenía 14. O sea, como, ¿qué voy a enseñar en el MP? Entonces... Bueno, y tenía 14 en los 80, además. Exacto. O sea, sin justificar ni nada, pero justo, o sea, si éramos una... O sea, somos todavía una sociedad que, justo eso que dices, muy morbosona, ¿no? En ciertos aspectos. O sea... En todo. Ese rollo de, siéntatele en las piernas a tu tío, ¿no? Sí, güey. Y tú de 10, 11 años, ya, o sea, una morrita de 10, 11 años. O te nalgaban, o era como bien normal. Y es como, no, tío, no tío borracho. Tío, que está en la fiesta, ¿no? Se le va a sentar mi hija en las piernas. Pero, ¿sabes qué? También el hecho, o sea, como normalizamos... Yo, por ejemplo, yo crecí con puro hombre. Mi mamá se fue cuando yo tenía 7 años. Y, obviamente, crecí con mi papá y mis dos hermanos. Y yo escuchaba a mi papá cómo se expresaba de las mujeres cuando caminaba una en la calle. O sea, como de que... A mis hermanos, ¿no? Adolescentes. Así, miren qué buenota y miren que no sé qué. Entonces, es algo como para... O sea, como que yo lo veía normal, ¿no? O sea, como... Y sí, sales a la calle y que si un coche se orilla, o te gritan. O si sales después de las 10 de la noche, es como te lo piensas 30 veces. Entonces, eso yo creo que ya por fin se está hablando. Y se dice entre nosotras como, pues, o sea, sí está de la chingada. Sí hay cosas que normalizamos. Y sí hay cosas que podemos verbalizarlas para que a otra no le pase. O se sienta acompañada. Claro. Bueno, en el mundo del stand-up... Y tú, bueno, empecemos con el chisme. Tú como... No, no, no. Es que justo quiero ir paso por paso. Pero tú en el mundo del stand-up, ¿cómo percibes...? Digo, yo quiero expresar, pues, lo que yo había como pensado, ¿no? Sí, sí, sí. Adelante, adelante. O sea, yo lo que decía es... Habían ahí como ciertos comentarios que decían, el stand-up está podrido. Debería de dejar de existir. Por ahí también hasta dijeron, debería de dejar de existir. Yo decía, bueno, seguramente estaremos mal en ciertas cosas, pero no creo que estemos así de mal, ¿no? Justo todos venimos de una... Como tú lo dices, ¿no? De un proceso de aprendizaje muy cañón. O sea, yo lo he platicado con un chingo de banda, ¿no? Yo hablo, por ejemplo, de mi experiencia. Y yo digo, hay cosas que hoy en día entiendo y que cuando miro para atrás digo... ¡A la verga! Claro. ¿Sabes? O sea, yo en aquel momento no sabía que lo que estaba haciendo era, este... Pues, estaba erróneo, ¿no? Y qué chido que nos demos cuenta, porque creo que ese es un privilegio, ¿no? Darse cuenta y decir, quiero cambiar. O sea, quiero ser más chido, quiero ser más chida. O sea, creo que ese es el punto, porque el otro día leí una frase que me encantó que decía, la evolución de tu mente como individuo es hermosa porque tú eres parte de la historia de la humanidad y es un pedazo de... Es como si estuviéramos en la adolescencia de la humanidad, ¿no? Entonces, creo que es muy bonito porque estamos despertando muchas cosas. Yo también, o sea, empiezan movimientos como Poder Prieto y obviamente te llegan estas cosas como... ¡Ay, pero! Si aquí no hay discriminación. Si aquí, o sea, oprimidos de... La güera dice que no hay discriminación. Exacto. ¿Cómo va a haber discriminación? Entonces, te das cuenta que tú también oprimes, ¿sabes? En muchas situaciones. Y dices, ok, me doy cuenta en qué sentido, cuándo soy racista, cuándo soy clasista, cuándo tengo estos pensamientos oscuros, porque todos tenemos estos pensamientos oscuros y todos hemos hecho cosas súper oscuras, pero la cuestión es como de... Creo que en el asunto del stand-up, el pedo es que, uno, no hay muchas mujeres comediantes. Dos, estamos muy distraídas con el tema de las denuncias y con todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, estamos... ¿Pero distraídas de qué? Distraídas de hacer comedia. Ok. O sea, como... Siento que... Es como cuando hay una violación en la calle, digamos. El abuso sexual en la calle no tiene que ver con el hecho de la... Con lo sexual, tiene que ver con el poder. Es como, métete a tu casa. Métete a tu casa. Aquí no perteneces. No sé qué. Y si estás en la calle, te voy a castigar. Y creo que es lo que sucede un poquito con el stand-up. O sea, que es como, el espacio es para los vatos. El espacio es este... Los chistosos son los vatos. Y la mayoría de las veces, sí puedo entender por qué lo dicen. O sea, las mujeres mutamos la comedia en el stand-up desde nuestro cuerpo. Y se viene Zorra, y se viene esto, y se viene aquello. Porque nos lo tenían muy tabú. Al feminismo, y luego a la menstruación, y a todas estas cosas que son tabús en nuestro mundo. Y ahora, pues, la mayoría estamos hablando... Ya estamos pasando el tema del feminismo. Y estamos empezando a hablar de los vínculos amorosos con nuestros padres. Porque ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que ahí erradica el problema en casa. La violencia que hay en casa. Entonces, nos distraen mucho estas cosas. Y hay espacios donde una dice, ya no voy a ir ahí por tal. O ya no voy a ir a... Entonces, te toca dar shows en espacios que nadie conoce, que casi nadie va. Entonces, tienes que estar promocionando. El esfuerzo es el triple. Oye, pero ¿no crees que también va evolucionando esa situación? Porque yo entiendo que sí ocurría. O sea, yo hasta hace poco que hablé con Kikis. Que fue como de los primeros 20 programas que hicimos. Justo que hablábamos de las mujeres en la comedia. Y justo hablábamos de este tipo de ondas. Que no hay lugares seguros. Que las chicas no quieren ir. Que todo eso. Pero también nos fuimos como un pedo de la cuestión histórica. Que históricamente las mujeres siempre les dijeron, no, las mujeres no pueden ser chistosas. Exacto. Tú no puedes hacer caras. Tú no puedes hacer todo ese tipo de cosas. Sí venimos de ahí. Sí, por supuesto. Sí, claro. Pero creo que ahorita, en el punto en el que estamos, está habiendo un despertar. Yo lo que creo es que, no sé, a lo mejor no vamos a una velocidad adecuada. Yo creo que sí. O sea, el hecho de que tú y yo estemos sentados aquí. O sea, bueno, más yo porque este es tu espacio. Pero, o sea, la idea, a mí me encanta el debate. A mí me encanta que me hagan cambiar de opinión. O sea, a mí me encanta que me hagan pensar. Y creo que, lo platicábamos antes de que empezábamos el programa, es como somos los dos mejores amigos de los involucrados del ya estuvo. O sea, que somos los personajes secundarios de la película. No somos ni los principales. Los que se van a morir. Exacto. Y este, y creo que, yo creo que sí está siendo rápido, porque la pandemia ocasionó que fuera rápido. O sea, todo el mundo empezó a dar su opinión. Por ejemplo, en la comedia, en podcast. ¿No? O sea, la gente que no iba a shows de stand-up empezó a escuchar. Y opinión más abierta, ¿no? Exacto. O sea, la gente que no iba a shows de stand-up empezó a saber que era el stand-up por los podcasts. Entonces, empezaron a decir una, o sea, todos empezamos a decir nuestra opinión. Y todo el mundo fue como de que, guárdense tantito su opinión todos. O sea, como que, ¿no? Pero yo creo que está bien que opinemos, ¿no? Claro, o sea, yo creo que el artista... Yo lo que creo que hay que opinar abiertos a la posibilidad de que podemos estar equivocados. Ajá. Ahí sí. O sea, no solo opinar por opinar, sino opinar pensando. O sea, que a lo mejor el otro argumento me puede hacer cambiar de opinión también, ¿no? Porque el pedo es cuando opinamos diciendo somos los... Los reyes de la verdad. Los reyes absolutos de la verdad, ¿no? Nadie la tiene. Es cuando está cabrón. Nadie la tiene. Yo creo que lo único que uno puede contar es su historia, ¿no? Y vas a contar tu historia de acuerdo a como tú quieres recordar tu historia, obviamente. Y yo, la mayoría de las mujeres que yo escucho, con las que yo me involucro, con las que yo trabajo, todas hemos sido violentadas sexualmente. Casi todas. Y acosadas sexualmente y en los trabajos, en todos los trabajos, ¿eh? Bueno, cuando salió el hashtag, mi primer acoso, salieron así unas historias. Sí, o sea, y que dices, ay, solo te agarró la pompa, ¿no? Ay, por lo menos, o sea, no pasó a más. Y es como, ¿qué más quieres que pase? O sea, es mi cuerpo. Y creo que como llega este momento de mucho enojo, yo lo, yo pasé un momento de mucho enojo, de años, yo viví con mi Ramírez, este, ese momento, yo vi a mi amiga valer muchísimo a la vergue, sin trabajo, llorando diario, siendo señalada todo el tiempo. Y yo supe que todo, la mayoría le dio la espalda, güey, y yo dije, aquí estoy yo, y yo contigo, y vamos, venga, o sea, venga, o sea, para las últimas consecuencias, pues porque yo ya, o sea, estoy demente. Entonces, ya, o sea, entonces ya, yo creo que cuando suceden estas nuevas cosas, estas nuevas denuncias, hay momentos que por supuesto me pasa por la cabeza, yo tengo hermanos, yo tengo papá, yo tengo amigos, hombres, o sea, evidentemente, si le pasa a alguien que yo amo, oh, ¿qué haría? ¿no? Eh, y ahí es cuando, y además es muy desgastante emocionalmente, hay muchas peleas y denuncias que yo digo, ya no me voy a meter, ya, o sea, ya estuvo, yo ya. ¿Qué? ¿Existe nada? Sí, 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 como una amiga, dice, yo cuando corto con un vato que me lastima, me paro y me voy, y todas, ¿qué? Existe eso de dignidad, y todas, sí, y, pero luego suceden estas cosas que para mí es, entender que no para, ¿sabes? Maestros que abusan de sus alumnas, maestros que abusan de poder, situaciones que hacen sentir incómodas a mujeres, situaciones que no tenemos espacios las mujeres, y al final digo como, y además cuando te acompañas de una denuncia, o sea, tú acompañas a la víctima, no quiero decir víctima, pero más bien yo quiero decir a la sobreviviente, porque es como, es muy valiente alzar la voz, de la forma que sea, cuando suceden esas cosas, yo sé lo que alguien te diga no te creo, o no es cierto, o no, como, entonces, como, venga, si yo me tengo que pelear con todo mi gremio, si yo tengo que ser hackeada dos veces en Instagram, si yo tengo que poner candado en mi Twitter, no importa, o sea, como, yo no quiero que las morras se sientan solas, y es lo menos que puedo hacer, porque la verdad, lo que ya sigue para mí, en aspecto personal, es activismo ya en, ya, 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 ¿no? Ya.